Vamos a seguir profundizando sobre este tema con el cual iniciamos interfaz esta mañana. Sobre la primera infancia de los jóvenes nos acompaña en el estudio la maestra Marisa Olvera Zanella y es especialista en psicología educativa del Centro Interdisciplinario de Ciencias de la Salud del Instituto Politécnico Nacional. Gracias por estar con nosotros, maestra, muy buenos días, un placer. Buenos días, gracias por la invitación. Pues es un tema importante, me gustaría que nos explicaras más a detalle en dónde se empieza, en dónde se empieza a fortalecer de forma directa este desarrollo en estos jóvenes y cuáles son las vulnerabilidades que estamos enfrentando. Pues bueno, la primera etapa de la infancia yo creo que se tiene que empezar a fortalecer desde antes de que nazcan los niños, desde esta información a los padres de los niños, desde que las mamás tengan conciencia de cosas a veces tan básicas como el proceso del embarazo, las etapas, el estrés, por ejemplo, en el embarazo, qué es lo que hace, etcétera, etcétera. Entonces, desde ahí ya estamos cuidando a nuestra infancia. Y está comprobado que es una etapa donde se percibe, donde se sienten, hay emociones ya por parte del niño en el vientre, ¿no? Entonces es importantísimo cuidarse la madre y, por supuesto, la madre. Exactamente, ¿no? Ya que nace el niño, ¿no? Pues ya empieza, ¿no? Esta etapa de la primera infancia y entonces es ahí cuando se le tiene que dar, pues, cierta estimulación, ¿no? El niño no viene solo, ¿no? Viene con un ambiente familiar, con un ambiente de desarrollo físico, orgánico, ¿no? Y entonces es ahí donde se tiene que conjuntar para poderle brindar un ambiente apto para que desarrolle la mayoría de sus potencialidades, tanto afectivas, ¿no? Sociales, cognitivas, ¿no? Etcétera. Nunca, o a lo mejor alguien puede decir, ¿cuál es el modelo adecuado, no? Una madre tiene que dejar el trabajo para estar con ella, tiene que, el Estado tiene que ofrecerle los, los, el periodo adecuado de uno, dos o tres meses para que la madre esté con el bebé. Pero hay madres que de repente, pues, son muy independientes, ¿no? Dicen, no, yo voy a seguir mis actividades, para ello están también las guarderías. ¿Todo esto es válido o hay un modelo adecuado, idóneo, que debe de centrarse en la madre para esta primera infancia? Pues, no existen las fórmulas perfectas, ¿no? Todas las familias somos disfuncionales porque todas somos diferentes. Tendríamos que ser todas iguales para esperar los mismos resultados. Y aún así seguramente habrían variaciones. Claro, claro. Sin embargo, sí es importante que la mamá pase tiempo o que por lo menos el niño tenga un cuidador primario, ¿no? Que sea con el que se estimule y con el que se fortalezcan vínculos. Sin embargo, si este cuidador primario no cuenta con las características, por ejemplo, hubo alguna vez algún caso de algún niño que, aunque estaba con su familia, con ambos padres, sus padres eran comerciantes de un mercado y entonces el niño estaba todo el día en el puesto con los papás. Sin embargo, estaba todo el tiempo en un guacalito. Entonces, no recibía esa estimulación. Lo tenían amarrado como tamalito y entonces, pues, motrizmente, sensorialmente, tenía muchas deficiencias. No porque no haya estado con su familia. Estaba con su familia, pero no estaba recibiendo los estímulos necesarios. Entonces, sí, sí es importante que el niño tenga un cuidador primario, pero también es importante que reciba esa estimulación. Y esa estimulación también la recibe por parte de las guarderías, ¿no? El escuchar a los otros niños, las canciones que les hacen las maestras, ¿no? Etcétera, etcétera. Entonces, no existe una fórmula perfecta. Sin embargo, sí es importante que exista un cuidador primario, ¿no? Y que ese cuidador primario se encargue de dar esa estimulación que el niño necesita. Creo que dijiste algo muy interesante, también generarles ese desarrollo motriz y sensorialmente, ¿no? Pero eso a veces se puede anteponer con la cuestión de la sobreprotección de los padres con el niño y que precisamente les impiden un desarrollo. ¿Cómo explicar esta parte que los padres digan, no, pues, es que no les puedo sobreproteger? Pero hasta también hay límites, ¿no? También tiene que llevar ese cuidado, esa guía adecuada. Claro, ha sucedido o han llegado niños a consulta porque no toleran, por ejemplo, texturas, ¿no? Un niño que se ensuciaba tantito las manos y mamá corría a limpiarlo, ¿no? Y entonces son niños que cuando ya entran en un ambiente educativo, ¿no? No toleran texturas, no quieren el pegamento, ¿no? Entonces sí es importante, ¿no? Ni no estimular, pero también ha habido fenómenos de niños que están sobreestimulados, ¿no? Que se confunde incluso hoy en día mucho con el TDA. Claro, claro. O un niño que está sobreestimulado, ¿no? Que puede tener la tablet, pero también me estoy comiendo la quesadilla, pero también estoy viendo la tele, pero también... Y entonces tengo sobreestímulos, ¿no? Y entonces cuando llego a la escuela, por ejemplo, que es un ambiente estructurado, pues ahí ya no me parece, ¿no? Ya no tengo todas esas cosas. Y pusiste un elemento clave ahorita, dijiste tablet. En estas nuevas épocas y eras de información y de convivio con muchas herramientas tecnológicas de los jóvenes, ¿cuáles son las recomendaciones que están ustedes estableciendo precisamente para los niños? ¿Cuándo deben de acercarse a las tablets? ¿Cómo se deben de manejar? Porque creo que ese es un gran reto para todos los padres. Cada vez más jóvenes los niños ya tienen acceso a estos sistemas tecnológicos. Desde temprana edad. Pues bueno, las TICs o las tablets, los celulares, no es que sean malos los videojuegos, incluso no son malos, estimulan ciertas áreas, funciones cognitivas. Sin embargo, sí hay que tener, por ejemplo, en adolescentes sería tiempos, ¿no? No está mal, todos, hasta nosotros como adultos utilizamos el celular y nos encanta estar viendo ahí cosas. Entonces sí es importante, sí que las utilicen, pero que haya tiempos, ¿no? Eso por una parte. Y por otro lado, existen varios... Tiempos establecidos y rígidos, ¿no? Tiempos establecidos. ¿Tal hora, dos horas o una hora? Exactamente, ¿no? Después te pones a hacer otra cosa y después podrás tener otra hora de celular. No pasa nada, ¿no? Forma parte de nuestra vida. Y si no lo incorporamos, pues entonces, ¿no? Estamos retrocediendo. Pero con los niños, sobre todo en la primera infancia, lo que es importante, hay estudios en los que se demuestra que los niños menores de tres años no es necesario que utilicen aparatos porque las luces estimulan, ¿no? Y no necesariamente es lo que queremos. Un niño en una edad, ¿no? De menor a tres años, pues necesita dormir, por ejemplo, más de doce horas, ¿no? Claro. Y la luz, los colores, las luces del celular estimulan la visión o los sentidos, los ruidos, la musiquita, ¿no? Y entonces, eso puede llegar a generar, pues, desfases en el sueño. Entonces, sí es importante de preferencia, ¿no? Que no los utilicen. Que les llame la atención, pues claro que les va a llamar la atención. ¿No? Podríamos simplemente introducirlos a, pero pues ya actualmente un niño de dos años sabe cómo pasar fotos, ¿no? Sí, claro. Sabe cómo manejarlo. Entonces, sí es importante que intentemos, ¿no? No tenerlo. O que no sea para que se distraiga, ¿no? Muy bien. Pues te agradecemos muchísimo, maestra Marisa Olvera Zanela. Gracias por estar con nosotros. Interesante lo que nos ponen sobre la mesa. Y bueno, seguramente será de gran utilidad para los padres de familia que nos están viendo. Así que, bueno, pues estaremos en comunicación porque creo que es un tema que vale la pena seguir revisando. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias. Vamos a hacer una brevísima pausa. Regresamos con más temas. Esto es Interfaz. Vamos a hacer una brevísima pausa. 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 Gracias por ver el video.